Desde el próximo mes de noviembre, el Córdoba tendrá un mayor poder adquisitivo en relación al dólar de los Estados Unidos, tras conocerse la nueva política de deslizamiento emitida por el Banco Central de Nicaragua. ¿Qué sucede acá? Que el efecto positivo es por la vía de mantener controlada la inflación, reducirla en primer grado y mantenerla controlada en un dígito. Eso va a generar un efecto positivo en el poder adquisitivo de las personas, porque van a poder comprar más cantidad de bienes y servicios en todo el periodo, porque su dinero va a mantenerse preservado, el mantenimiento del valor de su dinero va a mantenerse por una mayor cantidad de tiempo. Otro de los elementos positivos es porque los salarios de las personas no se van a ver erosionados por la devaluación de facto que venía siendo del 5%. Pero aquí viene el tema de la incertidumbre. ¿Qué va a suceder en un contexto como el que estamos viviendo, en un contexto de crisis? ¿Qué pasa con los empresarios y el sistema financiero? ¿Realmente van a estructurar sus precios de acuerdo a la devaluación que se va a producir? Entonces, eso va a generar incertidumbre. Recordemos que este negocio tiene que ver con confianza. Entonces, esta política que se está implementando con este instrumento, que es el tipo de cambio nominal, podría no generar el grado de credibilidad e indexación que se estaría esperando. Marenco indica que uno de los efectos negativos lo pagarán las entidades financieras, puesto que tendrán menores ingresos por utilidades. En términos generales, se va a ver un mermada la capacidad o el margen de utilidad del sistema financiero o de la banca. Pero, en términos absolutos, eso va a fortalecer o va a ayudar a los agentes económicos que tengan créditos máximos, si son en dólares, y a las personas que soliciten los nuevos créditos, que tengan cualquier tipo de vínculo en el sistema financiero. Los pocos créditos que tal vez los comerciantes pueden dar a sus clientes tendrán más garantía de una devaluación. Entonces, significa que los bancos van a vender el dólar con más seguridad y por un largo plazo sin estarse deslizando la moneda. Eso lo miro viendo desde el punto de vista que el salario del trabajador tendrá un valor. El salario del trabajador que no se le estará deslizando su moneda, porque aquí todo está indexado al dólar. Entonces, yo creo que es una medida que se puede aplaudir. Vamos a ver en la práctica, porque una cosa es la medida y otra parte es la práctica. Marcos Medina, Noticias 12.